Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Manalyzer got the fire. Hello, G. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Tantas cadenas en el cuello que más puedo admitir ti. Andamos en carro del año, cana en botes y esquí. Con gente que muere por mí. Porque quien tú eres, cabrón, es con quien tú andes. Pues deja andar con quien si te mueres y chanbeo y la saco alante. Dejando sin chista hasta el que se guíe de comediante. Yo no soy Nicki, pero de mi vida he hecho escante. La familia es primero, flow los italianos, cero farandulero. Aquí todos meten mano, nunca nos dormimos. Si hay guerra nos jangueamos, la muñeca congela la mano como Tano. Si ven la ganga no es queja a correr, que a mis enemigos yo nunca voy a unirme. Ni por poderlo, ustedes me verán subiendo. Yo voy a verlos caer, se hacen pasar por el brother pa' matarme flow. Caíñabel, cabrones, mi nombre está claro en cualquier sitio. La ganga, ustedes lo que ha hecho es pa' alquillar en todos los municipios. Claro, con los canter, claro, con los tiradores. Claro que wey, el con Mickey y vos son problemas mayores. Respeto pa' la parriada y cacerío. Bendecío, progresa tú, aquel que separa el lado mío. El favorito de los títeres, escucha bien pana mío. Se muere el cacique que trata de sacarme del bohío. Por eso es que ando con mi ganga y mi palabra de hombre nunca ha estado en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los noventa. Por eso es que ando con mi ganga y mi palabra de hombre nunca ha estado en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los noventa. Gordo Yamaha, bitch, que me firme el cheque, que voy de camino. Junior sabe que no quiero sobono en el camerino. De pie a cabeza, con mi Valentino. La baby que me vea de seguro no se va con el que vino. Mis ponchines te dan pata como Chuck Norris. Un roce conmigo y no te va a dar tiempo a decir sorry, estoy muy superior. Se paran a la humilde, lucen short y tengo hasta las gringas locas con el boy. Y sin bajarle sigo. Facturando money every day, every day. Shooters que no vayan como Clay, como Clay. En la unión está la fuerza, es verdad como dice el dicho. Pues porque no se unen y entre todos me maman la caos es el bicho. No tengo amigos nuevos, son los mismos desde que estaba en el piso. Siempre corro derecho, lacio no enrizo. Las prendas alumbran como los focos de los estadios. Ustedes roncan mucho, pero como ustedes he visto varios. Roncan de afuera, pero nada de bajar pa' acá. Llámale al mero pa' estrenar contigo el R y le checa. Un día soñé con ser grande y llegamos aquí y nos jugamos. En PR la declara y nos matamos. Ustedes juran ser duros, pero todo eso es en vano. Y nosotros mientras más nos subestimen, más demostramos. Miquel Wall.